Un creyente que lee la vida y le aburre es un creyente que está frío. Para Dios, el que guarda su palabra es una persona entendida e inteligente. Para el mundo, el que guarda su palabra es un tonto que cree en fábula. Te cantaré, siempre te adoraré. Habíamos hablado que era el capítulo más largo de la Biblia, el más largo, el 119, 176 versículos. Habíamos dicho también que el más corto es el Salmo 117 de toda la Biblia, que tiene dos versículos solamente. Habíamos dicho que entre los dos estaba el Salmo 118, que es el capítulo central de la Biblia, porque hay 594 capítulos antes y 594 versículos después. Que la suma de esas dos daba 1188 capítulos que tiene la Biblia. Y que el centro mismo de la Biblia cae en el versículo 8 del Salmo 118. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Eso es algo muy interesante porque entendemos que es significativo, que es justo y no está hecho al propósito de esto. Porque la Biblia se divide en capítulos y versículos siguiendo leyes gramaticales, reglas gramaticales, no siguiendo conceptos, me estoy explicando. Entonces, no es que uno planifique a que caiga un versículo acá o allá. Si yo planifico eso a propósito, forzando el capítulo o el versículo, voy a separar de una manera incorrecta gramaticalmente las palabras. Esto es algo de Dios realmente, no es una manipulación humana. Habíamos hablado que en 176 versículos predomina la palabra ley de Jehová, palabra de Dios, testimonio, mandamiento, estatuto, juicio, dicho. Y todos estos son sinónimos de la palabra de Dios. Solamente 7 de 176 versículos no nombra explícitamente una de estas palabras. De hecho, el Salmo 119 habla claramente de la excelencia de la ley de Dios o la excelencia de la palabra de Dios. Llama la atención de que el capítulo más largo de la Biblia justamente se dedica a este tema, porque quiere darle una relevancia central. Vamos a suponer que el capítulo más largo de la Biblia hablaba sobre, no sé, sobre la mujer, la ropa, el hombre, el pecado. Bueno, eso debería llamarnos la atención porque diríamos, eso significa que algo realmente importante Dios quiere hablarnos. Sin embargo, no habla de periferia el Señor en el capítulo más largo de la Biblia. No habla de los problemas periféricos, que es los problemas del hombre, la mujer, el dinero. Habla de lo central, de la palabra de Dios. Aquel que va a la palabra de Dios y edifica su vida sobre la roca, que es la palabra de Dios, Jesús dijo. Y todos, dice, cualquiera pues que oye estas palabras, dijo Jesús. Y las hace, la compararé a un hombre prudente. Él está hablando de él mismo, la roca, pero la verdad es que habla de la palabra, de lo que él decía. Entonces, cualquiera que edifica su vida sobre la palabra, la roca, la compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre algo sólido. Eso vamos a ver después. ¿Por qué creemos que el que edifica su vida sin Dios, sin la palabra de Dios, edifica sobre una arena? Vamos a explicar después. Ahora, en toda su extensión contiene 70 peticiones. Solamente un recuento. Y todas son referentes a entender la palabra, a vivirla, a apreciarla, compartirla, alabar a Dios por ella, a leerla, etc. Todas las peticiones que están en ese salmo tienen relación con todas estas cosas que dije. Este salmo está dividido en 22 apartados, que sigue el alfabeto hebreo. Está escrita de forma acróstica, que significa que las primeras letras, al leerla verticalmente, forman palabras. Y todo esto era para facilitar la memorización de este salmo por parte del pueblo de Israel. Cualquier israelita en aquella época sabía de memoria los 176 versículos gracias a las facilidades que eran himnos, de que estaba escrito en orden alfabético, que eran acrósticos, que tenían rima. Todo esto facilita la memorización. Tal vez a nosotros en el español nos costaría un poco más, pero no está lejos nuestro del desafío. Habíamos hablado también de las cuatro preguntas que tenía este capítulo. Y por qué teníamos que estudiar. Como dice el verso 130 del salmo 119. Tal vez, ahí tienen que marcarlo ya ese salmo porque ahí estamos a full toda esta lección. El verso 130 dice, La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Ese es uno de los motivos por el cual tenemos que leer la palabra y conocerla porque alumbra, da luz a la mente. La gente no sabe qué decir, qué hacer, vive confundida. La palabra de Dios alumbra, ¿verdad? Y esto tenía relación también con lo que Salomón dijo de la sabiduría. La sabiduría clama por las calles, da su voz, alza su voz y dice, Esa es la confrontación que el Espíritu Santo da a este mundo. Porque el mundo vive de forma simple, en el sentido no de humildad. Vive sin criterio, vive de una manera plana, hueca, futil, vanidosa. Dejemos la simpleza y profundicemos los conceptos de nuestras vidas. ¿Por qué vivimos como vivimos? Tenemos que saber. ¿Por qué creemos lo que creemos? Tenemos que entender. ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? Tenemos que entender. ¿Por qué somos débiles y por qué somos fuertes? Nuestro origen, cómo vinimos, el propósito de nuestra vida, dónde vamos. Todo eso nos da identidad. Entonces la palabra de Dios alienta a que nosotros tengamos una vida profunda. ¿Verdad? Eso ya hemos hablado mucho. Es fácil de ver cómo esta sociedad vive en un mundo absolutamente futil, totalmente laic, liviano, sin mayores profundidades. Toma decisión de manera emocional. Se casa de manera emocional. Se divorcia de manera emocional. Toma una decisión de qué va a estudiar de manera emocional. Hace algo de manera emocional y deja hacerlo de manera emocional. Y no tiene profundidad de criterios. Una de las cosas más importantes porque hay que estudiar la Biblia es por lo que Jesús dijo en Juan 5.39. Si ustedes realmente creen en mí, escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí. Las Escrituras son las que hablan de Dios. No hablan de Cristo las tradiciones. No hablan de Cristo las leyendas. Jesús dijo en este versículo y no van a encontrar ninguna parte que Jesús diga ténganme en cuenta, conozcanme a través de la tradición y de la Palabra de Dios. No, Él dijo, escudriñen la Escritura porque ellas y solo ellas hablan de mí. Es importante también entender la Palabra porque la Biblia dice en Santiago 1.18 que ella nos hace salvas. Él pues, de su voluntad, nos hizo nacer por la Palabra de verdad. Ahora vamos a continuar, hasta ahí fue un resumen, me tomé siete minutos para dar un resumen del culto anterior y ahora arrancamos con la segunda parte de este apasionante Salmo. Los Salmos para los israelitas significaban muchísimo, muchísimo. No solo eran libros poéticos porque de hecho son poesías, que expresan el corazón del hombre, del ser humano. En las distintas etapas de la vida, porque si vos lees, vas a leer los Salmos y vas a encontrar a los distintos salmistas, porque no solamente fueron David, Moisés también escribió Salmos, David el que más escribió, Esdras también se le atribuye a algunos Salmos. O sea, hay muchos que se le atribuyen Salmos y algunos desconocidos, autores desconocidos, son 150. Pero en esto, en los Salmos encontramos las riquezas de una manera poética, expresada del corazón y las distintas circunstancias, la etapa de la vida. Hay Salmos de alegría, de alabanza, de gozo, hay Salmos de depresión, hay Salmos de cuestionamiento, de queja. Señor, ¿por qué prospera mis enemigos? ¿Por qué el justo muere de forma injusta y el injusto muere, vive de forma justa? Se plantean preguntas que vos y yo no las podemos hacer perfectamente hoy en día. Señor, ¿hasta cuándo permitirás que los malhechores se pongan encima mío? ¿Cuándo me hará justicia de mis enemigos? ¿Por qué el malo prospera? Y también una parte también dijo, hable, le dice a David, no envidies la prosperidad del malo. Y empieza porque a veces nosotros decimos, nosotros hacemos bien las cosas y nos va mal. ¿A qué le hace mal y le va bien? ¿Sí o no? Bueno, David ya se preguntaba eso, porque esas son partes del corazón del hombre. El corazón limitado del hombre que ve una página y no el libro, que ve un capítulo y no toda la película. Me estoy explicando. Nosotros estamos limitados por el tiempo y el espacio. Y dice la Biblia, escuchen, dice la Biblia en proverbio, que la vida del justo es como la luz de la aurora. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y si ustedes se dan cuenta, el amanecer y el atardecer son exactamente iguales, ¿sí o no? Pero hay un punto exacto donde el amanecer y el atardecer son iguales. Pero hay una diferencia entre el justo y el injusto. Para el justo a veces el día es como el amanecer, hay poca luz, ¿verdad? Pero eso va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero para el impío es como el atardecer, hay poca luz, pero va viviendo cada vez menos luz. Hasta que la noche sea total. ¿Me estoy explicando? Por eso dice que para el justo la vida es como la luz de la aurora. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Salmo 119 no solamente son poesías, también el Salmo 119 son libros proféticos y teológicos. Ellos contienen profecías y conocimiento de Dios. Originalmente eran baladas, eran himnos, música y servían para que el pueblo, a través del canto, conozca a Dios. Yo le enseñé a mi hijo el Salmo 123, perdón. Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugar de dedicados pastos me harán descansar, etc. Y aprendió. A veces se olvida. Pero mi hermano Ito, que es más práctico de repente, le enseña a su hija, que le costaba aprender mucho en memoria porque es muy distraída. Le dijo, bueno, yo te voy a enseñar el Salmo 23. Y no había caso hasta que le dijo, bueno, escuchá esta música. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En dos, tres veces y aprendió todo. Y sabe, todo el Salmo 23 a través de la canción. Entonces, Dios facilitaba. Miren estos métodos pedagógicos que tienen tres mil años de antigüedad. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ellos a través de la música conocían a Dios. Eso es muy interesante. Hace poco, escuché una entrevista a un conocido músico cristiano. Y le preguntaron, le preguntó el periodista, ¿por qué la música actual es cristiana? Tiene tan poca profundidad teológica. Y él respondió. Porque todo por la música cristiana actual es, Dios me ama, yo le amo y luego la pasamos súper bien, ¿verdad? Más o menos así es la onda, ¿verdad? Pero las canciones, como de antes, los himnos tenían contenido doctrinal teológico. Y le dice el cantante, bueno, yo dejo la teología para los teólogos, yo soy cantante. Bueno, esa respuesta no fue bíblica. Porque la forma en que los salmistas cantaban y enseñaban al pueblo era a través de la música y daban teología al pueblo. Aprendían los atributos de Dios, el carácter de Dios, los principios de Dios que están en los salmos a través de la palabra. O sea que un levita debería ser un teólogo, enseñar a la gente a través de la música los atributos y los principios divinos. En siglos pasados, hace poco nomás, 100, 200 años, las iglesias protestantes, esto lo aprendí ahora, nadie podía ser pastor sin conocer de punta a punta los salmos. Más de un santo partió a la eternidad entonando o recitando algún santo, algún salmo, nos cuenta la historia. Incluso, hasta hace pocos años, muchos himnos que cantábamos eran salmos con melodías. Yo me acuerdo muy bien en la época de los 90, en mi congregación en Gracia y Gloria, si alguien nos traía, o sea, no había imaginario, decía, abra el salmo 137, decía el pastor. Y abríamos, y era la misma letra con canción, ¿verdad? La mayoría eran salmos cantados. Y aprendíamos de memoria salmos cantando. Se dice también que el salmo 119 es el termómetro espiritual del creyente. Como habla la palabra de Dios, dicen, dicen, yo creo que tiene una gran verdad, de que cuando una persona lee el salmo 119 y se aburre, es una persona conectada por Dios, o de Dios. Pero si una persona leía el salmo 119 y sentía que su corazón se encendía, dice que era un parámetro de que ese hombre o esa mujer estaba totalmente conectado con Dios. Y es cierto, es así. Un creyente que lee la Biblia y le aburre, es un creyente que está frío. O en el mejor de los casos, tibio. Así que el salmo 119 es un termómetro también, según la iglesia. En el salmo 119 podemos ver muchas cosas. Y me voy a enfocar solo en seis de ellas. Se observa en sus primeros versículos, la relación directa entre la obediencia a Dios y la felicidad verdadera. Una relación directa, según Dios, que hay entre la persona que obedece a su palabra y la vive. Vamos a leer rápido. Vamos a leer. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Testimonio de la palabra se refiere. Y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen guardados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El Señor dice, de entrada, habíamos hablado que las bienaventuranzas empezaban también, el sermón del monte, con las bienaventuranzas. Bienaventurado el varón, verdad, pero bienaventurado el que llora, bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado el que sufre. Y el Salmo 1 también, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla, en que de escarnecedores se ha sentado. Habla claramente la palabra de Dios y el 19 dice, nuevamente, bienaventurado. La palabra de Dios, escúchame, muy distinto a lo que el mundo piensa, asocia directamente, escuchen, la inteligencia con el guardar su palabra. Para Dios, el que guarda su palabra es una persona entendida e inteligente. Para el mundo, el que guarda su palabra es un tonto que cree en fábulas. Dios asocia directamente la inteligencia con la obediencia y asocia de manera inequívoca la felicidad y la plenitud con la obediencia a su palabra. Pero para muchos es una tortura guardar su palabra. Para muchos es una esclavitud vivir reprimido de divertirse y ser feliz en este mundo. La única vida nomás que tenemos y desperdiciarla siguiendo preceptos que nos limitan en nuestro disfrute de la vida. Y ya conoces todo el verso ese, ¿verdad? Sin embargo, el Señor dice que el que guarda su palabra es una persona feliz. El obedecer a Dios es inteligencia. Es racionalmente coherente hacerlo. Porque las consecuencias de no hacerlo son trágicas y acarrean mucho dolor. Créanme. No voy a poner ejemplos, me iría mucho. Pero créanme, mucha gente ha dicho, voy a tomar atajos, voy a hacer las cosas a mi manera. Y así le fue. También se observa una dependencia constante en entender la palabra de Dios. De parte de Dios. Él no es que abre su libro y dice, voy a ver si mi mente que entra en mi cabeza, que cabe en un sombrero, puedo no entender esto. Si no, lo desecho, no. Todos los versículos, por ejemplo, el versículo 18, 27, 33, 39, 68, dicen, ayúdame a comprender tu palabra. Enséñame tu palabra. Y eso que está escrito ahí es una oración. Es una persona que dice, Señor, voy a leer tu palabra, me voy a tomar media hora. Enséñame tu palabra. Háblame tu palabra, Señor. Quiero entenderla. Padre, ayúdame a entender la profundidad de tu plenitud. Padre, gracias. Y abre su Biblia y empieza a leer los salmos, los proverbios. Por ejemplo, hay 31 proverbios. Uno para cada día podría ser. Y el salmo te alcanza perfectamente para hacerlo por lo menos dos veces y medio. Uno por día durante todo un año. Dos veces y medio, sin ningún problema. Poder hacerlo. Entonces, la palabra de Dios empieza a tener vida en nosotros. Eso dije yo. ¿Cómo una persona, por ejemplo, puede afirmar su vida en la palabra de Dios? Una persona que la gente le dice, sos una persona egoísta. Le dice el marido, le dice el amigo, le dice la hermana, le dice el vecino. En un momento esa persona, si es una persona humilde, sencilla, si es una persona tocada por Dios, tiene que decir, sí, es cierto. Me doy cuenta, tengo actitudes muy egoístas. Entonces, se va la palabra y le dice, Señor, te ruego que tu palabra me hable. Y empieza, yo por ejemplo hago así. Busco en concordancia, ya que tengo esta facilidad. Todos los versículos que hablen el egoísmo. Y empiezo a mirar todos los versículos. El texto, el contexto, el capítulo, la historia. Y voy orando y entro en una meditación de la palabra. Y miro, y miro. Hace poco hablé con un hombre. Me dijo, pastor, tengo problemas con el adulterio. No puedo vivir esclavizado mentalmente con ese drama. Y yo le dije, vas a hacer un estudio profundo sobre el adulterio. Vas a mirar que dice la Biblia del adulterio. Vas a hacer un estudio, vos, no yo, vos vas a estudiar. Te voy a dar la punta al ovillo para agarrar concordancia. Me mirá uno a uno, ve todo. Ve a David, ve a Salomón, ve a Sansón y llora. Y acá ya para en tu auto, en vez de estar escuchando tonterías, ya tener un pen con diez predicas que a mí me parecen muy importantes que hablan del adulterio. El tipo a la semana viene y me dice, pastor, no me interesa para nada otra mujer. Me dice, mi mente se llenó de la palabra. Empecé a entender muchas cosas. Dejé de mirar cosas que miro, escuchar música que escucho. Me di cuenta que las motivaciones venían por todos lados y yo no leía ni oraba. Y por lo tanto, estaba lleno de una cosa y vacío de otra. Ahora al revés, dice. Ahora temo, ahora miro a mi hijo, veo las consecuencias que pueden venir encima de ello. Veo el daño que pueda, valoro más a mi mujer en una semana. En una semana. La palabra de Dios está, dice, el mundo dice, vacía tu mente. Un, un, ¿verdad? Vacía tu mente. La palabra de Dios que te dice, llena tu mente de la palabra de Dios. Tu mente está llena de la palabra de Dios. Hay que memorizarla, hay que estudiarla, hay que mirar los versículos que nos gusten y saber dónde están ubicados y qué dice. Y profundizar y aprender de memoria y cantarlas. Para que nuestra vida esté llena de fortaleza. Y así, la ira y cualquier otro problema que podamos tener. Estudiar la palabra de Dios. Ella nos habla. Ellas son vida. Ellas son Dios mismo, hablando. Habla, por ejemplo, del contentamiento. Del verdadero significado de sentirse pleno. Como dijo Jesús, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que tiene. Vamos a leer, por ejemplo, el 24 al 28, rapidito. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Quiénes son tus consejeros? Su palabra es mi consejero. ¿Cuánto necesitamos consejeros en este mundo? A mí me dijo un hombre con un alto nivel de necedad, pero con mucha intelectualidad. Pero miren que la necedad no tiene nada que ver con la intelectualidad. Uno puede ser un intelectual y ser un necio. Por ejemplo, un médico. Te dice al médico, vos fumás, ¿verdad? Sí, tenés que suspender el cigarrillo ahora mismo porque esto se te complica. Quitas el cigarrillo de su guardapolo, metes. Y mientras te hace, el consejo te da, estás fumando. Es una necedad. ¿Sí o no? Porque supuestamente él debería ser un ejemplo, ¿verdad? Eso es ser necio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, gente? La gente me dice este hombre. Yo no necesito ni un pastor que me aconseje, me dijo. Y yo le dije, pero vos no podés vivir tu vida sin un consejero. Vos solamente hablás con tu amigo, con tu mejor amigo, con un vecino, de tus cosas, ¿sí o no? Con alguien a hablar de tus cosas, ¿sí o no? Y a veces comparto, bueno, es un consejero tuyo. ¿De dónde quitas tus criterios para poder accionar en tu vida? Alguien tiene que influenciar en vos. Alguien. Alguien. Alguien es un ejemplo en tu vida. Alguien. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría y se ganan guerras. La palabra de Dios es un consejero. Un hombre o una mujer de Dios es un consejero. Tienes que, yo puedo tener 43 años y 11 años casados y puedo aconsejar a un hombre de 60 años con 30 años casados. Porque no es mi vida la que le transmito, es lo que dice la palabra de Dios, que alumbra y trae entendimiento. Por supuesto que una persona con más experiencia, tal vez con más experiencia de vida, pero la palabra de Dios no tiene 60 años de edad. La palabra de Dios es eterna, dice. Y hablamos conforme a la palabra de Dios. Hay veces que una sola, yo experimenté tantas veces en mi vida una palabra tuya va a estar para sanarme. A veces me voy a hablar con un amigo y con un consejero y le digo, pastor, tengo este drama. Y me dice, la palabra dice, boom, un versículo y ya no necesito más hablar. Me activó todo, fue un botón que tocó y programó toda mi mente. Me fui a arreglar mi tema, tomé otra actitud, tomé una decisión, se solucionó el problema. En días, por una palabra. Por eso dice el centurión, una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya. Hace poco yo hablé con una persona que me dijo, vino un pastor fulano acá en Asunción. Y después, y le voy a estar todo el día con él, le voy a llevar a cenar, le voy a choferear. ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué es un hombre de Dios? Y en cualquier momento me puede decir una palabra que me cambie todo. Y es cierto. Es cierto. Y el mundo no tiene eso. El mundo es ciego y pide a otros ciegos que le orienten cómo llegar o cómo salir del lugar. Pero la palabra de Dios dice, alumbra. La palabra de Dios alumbra, hace entender a los simples. Hace entender realmente. Miren, en el 105, lámpara a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino. El 130, la exposición de tus palabras alumbra. Siempre tiene relación con la luz, con el entendimiento. Dice que la palabra de Dios consuelo en la aflicción. Cuando no, me voy, me voy hermanos, a un velatorio. Estuve en varios de estos días. Ayer murió el hermano, antes ayer el hermano de mi suegra. La otra semana anterior, mi querido amigo Gustavo partió. Y la gente dice, pastor, va a una palabra. Una palabra. Te va a un hospital. Te va en clínicas. Te va a... Y PS. Y recorre así con una Biblia. La gente te estira. Como cuando caminas por Petirosi. Te estira. Adelante, adelante, Señor. Así te estira. Una palabra. Algo. La palabra de Dios consuela. En la aflicción. En el versículo 50 dice. Ella es mi consuelo y mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Me activó. Me levantó. Les conté lo que me pasó la otra vez. Que yo fui invitado para predicar la palabra. Ante un público muy selecto humanamente. Un público muy deep. Como diría el mundo. Very important person. Era gente muy importante. Eran personas de alto nivel de influencia. Y yo estaba muy asustado. Tenía acidez. Me tenía problemas de estomacales. No podía comer. Porque estaba preocupado. Y yo le dije al Señor. ¿Qué puedo hacer? Y miré. Y leí libros de hombres hablando. Y miré. Nada. No pasó nada. No me animaba. Hasta miré la posibilidad de aludir. Esa responsabilidad. Que se ven a mi iglesia. Y le invita a uno. Algo. Para no hablar. Hasta que abrí mi Biblia. Y leí en el Salmo 119.46. Una palabra que me activó. Pero me sentía puesto como ese toro que está esperando. Se le abra la puerta para salir ahí al rodeo. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Y no me avergonzaré. Esa sola palabra fue una pastilla que tomé. Una pastillita. Tuc. Y algo hizo en mi corazón. En mi vida. Porque es la palabra de Dios. Cuánta gente leyendo la Biblia. Llegó en un momento donde decía. Por ejemplo decía. Perdona a tus enemigos. Y eso activó en el algo. Para soltar a una persona. Que le hizo algo malo. No podía perdonar en años. Pero ese momento saltó ese versículo. Y le trajo vida a su corazón. Nos dice. Cómo actuar ante el acoso a nuestros enemigos. Yo no tengo enemigos que yo sepa. Pero seguro. Alguien no me querrá en este país. Seguramente. Por el simple hecho de predicar la palabra. No podía yo le haya hecho algo malo. Pero hay gente que no me quiere. Pero hay gente que no le quiere. Gente en serio. Por ejemplo los políticos. Un político cristiano tiene enemigos serios. Y tal vez pastores a cierto nivel. O líderes religiosos. Podrían tener enemigos en serio. Pero la palabra de Dios dice. Que. Nos insta cómo actuar ante el acoso de tus enemigos. Y si hay algo que el hombre necesita en este mundo. Es sabiduría. Para poder actuar ante gente violenta. Porque hay gente violenta. Créanme. Gente muy violenta. Gente difamadora. Gente mal hablada. Terrible. 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 Más de uno habrá experimentado. Depende del nivel en que se encuentre. Mientras más puestos. Más enemigos. Gente que no te quiere. Y los peores. Los enemigos. Que son ocultos. Los que están a tu lado. Y no lo sabes. Los que comen de tu mesa. Y para mí. Y hablar mal de alguien. Ya es un tipo de violencia. Y es un tipo de traición. Que daña profundamente. Cómo actuar en esos casos. La Biblia nos indica. 69 y 70. El versículo dice. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo. Mas yo en tu ley me he regocijado. Dice también la palabra de Dios. En el 78. Sean avergonzados los soberbios. Mira. Porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. ¿Qué estamos viendo en común en todos los casos hasta el momento? El 95. Los impíos me han guardado para destruirme. Ha guardado. Mas yo consideraré tus testimonios. Parece que está rajeando con una sola cuerda. Pero no es eso. Está insistiendo en una verdad. Que nos va a levantar. La gente habla. La gente maquina. Nosotros ¿qué hacemos? Meditamos su palabra. Y vivimos en ella. ¿Y saben qué? Por el versículo que hemos leído en el 78. También podemos pedir. Que el Señor obre. Y humille. Y destrone a nuestros enemigos. Que injustamente están hablando en contra de nuestros. Hermano miren yo para eso tengo un festival de ejemplo. Ustedes no saben la cantidad de gente que ya vino a hablar conmigo. Por un problema X. Por algún motivo. Y después de dos, tres charlas. Me dijo pastor. Yo necesito pedirte perdón. Porque yo antes te bajaba la caña. Te daba con un palo. Hablaba mal. Cuando mi hermana venía acá. Dice. Pero vos estás loca. Ese te va a quitar toda tu plata. Estás todo. Y ahora pastor. Mira donde estoy yo. Y bueno. Le leo el salmo. Mientras vos disparateaba. Yo meditaba en la palabra de Dios. Yo predicaba. Y hoy vos me pedís consejo a mí. Por supuesto. Sin ningún rencor. Te imaginaste otra vez le digo. Me incomoda que venga. Pero vení si querés. No. Yo tengo que. Apertura. Amor. Y algunos están acá sentados. Y son ahora mis amigos. El Señor te va a honrar. Si estás tú a conforme a su palabra. Lástima. Se me ocurre ahora. Se me ocurre ahora. Al ser mi muro de Facebook. Un video. Y compartir con algunos contactos. Donde un. Un asesino en serie. Que mató. 48 mujeres. Y todos pasaban. Para decir. O ser culpable de todo. ¿Verdad? Con un rostro. Y yo miré todo el documental. Si quieren profundizar. Hay 48 minutos. Dura todo el documental. ¿Verdad? Él. Al polígrafo. Lo engañaba. Y le preguntaron. Al asesino. Que mató. 48 mujeres. Y la violaba. Y la mataba. Le dice. Pues sospechó a la policía. Y le ponían. El. 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 Detector de mentira. Y. 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 Salía que él lo mentía. Y le preguntaron a un policía experto. ¿Cómo puede ser? La máquina falló. Y él dijo. No. Lo que pasa es que le es un enfermo. Y cuando un enfermo. Como él. Que no tiene el mínimo cargo de conciencia. No. Nos altera nada. Su organismo. A la hora de mentir. Porque no tiene cargo de conciencia. Es como que a vos te digas. Mataste una pulga. Sí. Que no te ponía. Tu corazón late. Pero no. ¿Verdad? Fíjate. Y cuando él reconoció. Los 48 casos. Incluso hay. Posiblemente 90 casos. Un crimina. Y a vos tenés que mirar toda su historia. Un verdadero asesino. Frío. Era un perverso. Mataba a una prostituta. La enterraba. Y se iba a tener. Relaciones con el cuerpo. Hasta que el cuerpo se descomponga. Y después mataba a otra. Y otra durante 20 años. Y todos pasaban. Y le decían. Pues tenía que mirarle la cara. A los parientes. A los hijos. A los esposos. De esas mujeres. Que él mató. Y él miraba así. Con una cara. Como. Viendo una película. Y le decía. Te mereces el infierno. Yo le decía. Te deseo la muerte más dolorosa. Y lenta que haya. Así le hablaban. Y se subió un señor. De barba blanca. Con una paz. Cuando dice. Señor fulano. Le dice al asesino. Señor fulano. Y el otro así mirando. Usted hizo que mis creencias. Sean difíciles de alcanzarlas. Pero la Biblia dice. Le dijo. Que tenemos que perdonar a nuestro enemigo. Yo lo perdono. Y se bajó. Y en ese único momento. El criminal. Se quebró. Bajó la cabeza. Y empezó a llorar. El video. Ahí puse mi muro. Tres minutos dura. Si quieren ver la historia completa. Pueden ver. Tremendo. El perdón. Cuando yo llego a un lugar. Y hay gente que yo sé. Que habla mal de mí. Yo veo su altitud. Mira a otro lado. Como. Pero cuando yo no hablé mal. Cuando yo oré y bendije. Yo llego. Libre me siento. Porque tengo autoridad. Dios da esa autoridad. Porque obedecemos su palabra. Pero si alguien habló mal de mí. Yo también hablé mal de él. Cuando entramos en un mismo lugar. Los dos. Y el otro dice. Si es actuar así. Es porque también habla mal de mí. Cuando estábamos a ley pareja. Nadie se queja. Y como que. Pero la palabra. Dios dice. La gente habla mal. Vos meditás en su palabra. No es fácil gente. Pero la Biblia dice. Que nos dará una disciplina. Para calibrar nuestro corazón. Y te voy a decir una cosa. Si vos pretendés. Que nadie hable mal de vos. Andate nomás. Y en alguna zona. Del Chaco. A vivir solo. Pero si querés. Mínimamente. Hacer algo en este mundo. Vas a encontrar gente. Que no te quiera. Que te difame. Que hable mal de vos. Y vas a morirte. Joven. De cáncer. Porque tu. Tu célula. Van a mutar. Todo de tanta bilis. Que es soltada dentro tuyo. Por tanta rabia. Y rencor que tenés. Vas a tener que tomar una decisión. Nos dice también. Que el estudio de la palabra de Dios. Hace que encontremos. En la advertencia. Y la humillación. Escuchen. No la amargura. Sino la oportunidad. Que Dios nos da. Para entender. Su palabra. Y conocerlo. Vino lo que dice el Salmo. 119. 67. Antes. Escuchen. Más de uno le va a quedar la ficha acá. Mucho irá. Pastor. ¿Por qué lo que me pasó? Lo que me pasó. Aquí está la recuesta. Antes que fuera yo humillado. Descardiado andaba. Más ahora. Guardo tu palabra. El 71. Bueno. Me es haber sido humillado. Para que aprenda. Tus estatutos. Como el mundo ve la humillación. Como algo amargo. Que nos destruye. Pero cuando vos amás la palabra de Dios. Y sos humilde. Te das cuenta que las humillaciones que recibiste en tu vida. Te sirven solamente para algo. Para calibrar tu corazón. Ante la palabra de Dios. Salir airoso de esa situación. Y ser mejor persona. Hay gente que ha sido humillada. Y vive una vida amargura. Pero el hombre o la mujer que decidió confiar en la palabra de Dios. La humillación lo que hace es. Encarrearlo de vuelta. En el buen camino. Vamos a ser sinceros gente. Y mucha gente no estaría acá sentado hoy. Si no hubiera sido humillado. A mí me dijo un hombre y pido perdón. Si alguien estaba en esa situación. Un hombre con mucha soberbia. Me dijo no me olvido. Hace muchos años me dijo. Mira Emilio. En tu iglesia se van solamente a tres tipos de personas. ¿Quiénes? Los que su señora le puso los cuernos. Los que quebraron económicamente. O los que están enfermos. Y le dije yo. Wow. Cierto le dije yo. Es así le dije. Ahora mi pregunta es esta. ¿Qué voy a hacer todavía fuera de mi iglesia? Le dije los tres voy a hacer. Quebraste económicamente. Tu esposa te dejó por otro hombre. Y te enfermaste. Y mira cómo estás. No pero yo. Yo no soy débil. Me dijo. Este. Este. El señor allá arriba lo ha hecho. ¡Oh! Acá hay algo que hacer. Hay un hueso duro de rober. Yo no soy débil debajo. Yo le agradezco a Dios que yo haya sido débil. Me evité mucho dolor en mi vida. Fíjense el concepto de un hombre sin Dios. Yo no soy débil debajo. La Biblia dice la tristeza según Dios produce arrepentimiento para vida. La tristeza según el mundo produce muerte. ¿Sabes qué significa? Hay gente que pasa por un dolor, una tristeza. Una de las tres cosas que le pasó a lo mejor que dijo este hombre. ¿Verdad? Y se pone triste. Pierde su familia. Pierde su dinero. Pierde su salud. Pierde. ¿Y qué dice el tipo? Se humilla. ¿Sí o no? Se humilla. Y va a la iglesia. Y los muchachos le dicen, te viste entrar en tal iglesia. Fulano que ahora tu pastor. Ovejita. Borrego. Así es la gente. Y yo le digo para consolar al amigo también porque está tan mapuleado por los amigos del mundo. En mi chat, pastor, me dijeron tal cosa. Y le dije yo, mira, tu tristeza no es el motivo por el cual vos viniste acá. Porque hay gente que está peor que vos y no van a ir jamás a la iglesia. Estaba a morir y no se va a ir a la iglesia. Porque está endurecido. La tristeza que vos tenés, según Dios, porque produjo un buen arrepentimiento para vida. Y me han contado en el chat, compañero, pastor, se burlaron de mí. Y alguno lo era un cañonero y ya me sentí en cómo quería salir del chat. Pero dije voy a hacer luz ahí. El tipo hace una semana se viene y pillaba a hacer luz. Amén. Fuera de broma te digo, está bien la actitud. Y uno que más me baja la caña ahí en el grupo. Me escribió en privado y me dice, che, yo también quiero hablar contigo. Así somos, apariencia. Ese es el orgullo. Todos tenemos algo del orgullo. Del querer aparentar lo que no somos. La palabra de Dios hace que la adversidad sea una oportunidad para acercarnos a Él y crecer como personas. No es ninguna, no es indigno acercarse a Dios en el dolor. Hay gente que me dice, pastor, yo me quiero acercar a Dios ahora que estoy mal. Pero no me acerco porque tuve tanta oportunidad de acercarme a Él cuando estaba bien y me siento indigno. No, veníle. No es indigno eso. El Señor propició eso en tu vida para doblegarte, para torcerte porque Él tiene un plan para tu vida. Y Él lo va a hacer porque la Biblia dice, el que comenzó la obra, Él mismo la perfeccionará hasta que Cristo venga. A veces yo también soy humillado, no voy a exponerme demasiado, bro. A veces me humillan, pero ¿cómo yo me humillo? Dos motivos. Cuando dicen la verdad, en lo que yo fallé, me explico. O cuando tocan mi orgullo y las dos cosas son malas. La humillación es importante. Muy importante. ¿Quién, por ejemplo, la virtud dice Dios, se da gracia al humilde. ¿Qué da al humilde? Gracia. Alguien que Dios levantó, un cristiano habló. No sé si ahora es humilde, pero tuvo que haber sido humilde en algún momento de su vida. ¿Me explico lo que le digo? Un creyente que Dios le levantó, le dio bendiciones, riqueza, le dio influencia, le dio estatus. Vamos a hablar de esa manera. Un cristiano estoy hablando. En algún momento tuvo que haber tenido una actitud humilde. Yo a veces digo, mira todo lo que Dios me dio en estos 11 años, 12, 13, 14 años. ¿Cómo Dios me honró? Me puso en los medios. Tanta gente linda viene y me dice, yo quiero que vos seas mi pastor. Para mí es una honra. ¿Cómo Dios me dio los recursos? Tocó el corazón de tanta gente para creer en este ministerio. Y invertir recursos para poder tener una obra como la que tenemos. La gente que estaba con mi liderazgo. Empezando de mis propios hermanos. Porque ni Jesús tuvo ese privilegio. Jesús es un hermano de un imbaico tipo. Está fuera de sí, decía antes de Jesús. Yo por lo menos tengo acá a mi hermano de pastor y está bajo mi cobertura. Es una honra. Y yo digo, Señor, ¿por qué me diste todo esto? Por gracia. Pero yo miro cómo fue mi actitud en aquella época. Para que yo mantenga esa actitud. Para que el Señor me pueda llevar a otro nivel. Si es que Él así lo quiera. Por eso tenemos que meditar en nuestros caminos. Y hermano, créeme que hay un bichito que se aloja acá. Que te rasca cada vez que te empezás a levantar. Yo digo, me bajo a mí. Yo soy una persona llena de mimos. Todo el mundo, el ungido, el pastorazo. Y yo le digo, hermana, para que entiendan realmente cómo soy yo, habla con mi esposa. Ella es la que realmente me conoce. O a veces un amigo me dice, este es un tipazo. El Lilian. Este Emilio, un capo. Y yo le digo, regulada, hermano. Decime esa frente a otro. Ella sabe muy bien quién soy yo. Porque de verdad tenemos que saber quiénes somos nosotros. Meditar en nuestros caminos. Me encontré la otra vez con una persona, un político fuerte. Que era un compañero mío. Porque me invitaron ahí a una charla. Y le encontré a él. Abuelo, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Por poner un nombre. ¿Qué tal, Jorge? Bien, ¿cómo anda usted? Bien, chera, dale. Tranquilo. ¿Cómo anda usted? Secretario. Se nota, hombre. ¿Sabes lo que pasa? El orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta, menos vos. Más explícito no puedo ser. Tranquilo. Tranquilo. La palabra de Dios te calibra. Te humilla la palabra de Dios. Si vos sos un hombre, una mujer de oración y le lectura la palabra. En un momento dado vas a encontrarte en ella con cosas que te van a calibrar. A un cristiano que no es humilde, tiene que leer más la Biblia. Un pastor que no es humilde, tiene que leer más la Biblia. Y voy a ir a preguntar, un pastor. Yo puse en mi muro también un link donde un cantante famosísimo brasileño, pero muy famoso. Cuenta en 10 minutos un testimonio de cómo él fue usado, cómo él se enorgulleció, cómo Dios trató con él y la canción que Dios le dio. Y cuando canta, hermano, yo miré y lloré. Lloré. Pero lloré, hermano. Así yo miré así. Y después empezó a hablar, hablar y algo me ocurría adentro y cuando contaba. Y después hablaba de que el Señor nos llama a estar con él. Y empieza a cantar y no era una voz así tan, pero hermano, cambió todo el ambiente. No ahí en la iglesia, en mi casa, en mi sala, traspasó esa pantalla y fue un espíritu, hermano. Y ahí, hermano querido, me calibré de vuelta. Antes de una semana me va a durar eso. Y tengo que todos los días entrar en training. Ahora vamos a ver lo que dicen los sabios de este mundo con respecto a la vida. Vamos a leer primero estos versículos. Vamos a leer. Todos hemos leído el Samuel 19. Vamos a ver lo que dicen los sabios de este mundo. Los ricos, los influyentes. Los 500 más ricos del libro Forrest. Los exitosos. Los que aparentemente alcanzaron todo en este mundo sin decirse su palabra. A ver qué contentamiento tienen. Frases célebres. A no ser que demos por hecho la existencia de algún Dios. La vida del hombre no tiene sentido. Benton Russell. Matemático, filósofo, ateo. La vida es una broma pesada. Jean-Paul Sartre. Creador de la línea de pensamiento del existencialismo. Un Sócrates que murió hace 20 años en nuestro mundo. Francés. La vida es una broma pesada. No se puede afirmar que hay Dios, que no hay Dios. O no se puede afirmar que Dios no existe. Y al mismo tiempo afirmar que existe moral, lógica o razón. La vida no tiene sentido. Es así de sencillo. Nietzsche. El que dijo Dios está muerto. El filósofo inglés, perdón, es alemán. Otro. Si Dios no existiese, habría que inventarlo. Para que la vida tenga algún sentido. Voltaire. Otro gran ateo francés también. La vida es un proyecto estúpido y sin ningún tipo de sentido. Woody Allen. Judío, ateo, director de cine. Exitosísimo, multimillonario. La vida de un hombre sin Dios no tiene sentido. Y no solo lo convierte en un desdichado. Sino que en un ser incapaz de vivir la vida. Albert Einstein. En su libro Dios existe de Anthony Fleck. Que fue el mayor ateo vivo del siglo pasado. Murió hace poco. Escribe eso. Y este está interesante. Voy a hacerlo lo más suave posible. La vida es materia fecal. En otras palabras, M-I-R-E-D-A. ¿Quién dijo eso? Axel Rose. El líder de Guns N' Roses. Uno de los más grandes vocalistas del rock. De la historia del rock. Que todos los jóvenes han de envidiar la vida que lleva. La vida es una... La vida es una... Es lo que pensaste. Axel Rose. Y así, encontré muchísimo. Esta es la vida sin Dios y sin su palabra. Lo único que va a dar verdadero sentido en nuestras vidas es el conocimiento de Dios que se logra a través de su palabra. Hay tres cosas que compiten seriamente con Dios. Las riquezas, el poder, la sabiduría humana. La sabiduría te ensorbervece. ¿Crees que podés? Yo, hermano, tanto los últimos años he investigado, he leído sobre los ateos. He visto, vi, ¿cómo se dice? Videos, lo que opinaban sus vidas. De los cuatro jinetes del ateísmo mundial. Sam Harry, Dennett, Harkin. De todos los más grandes. Todos tienen como un algo, hermano. Todos tienen mal aliento. Cuando hablan, tienen una petulancia insoportable. Así que la sabiduría humana, hermano, es un gran problema en un corazón no regenerado. Te vuelve absolutamente orgulloso. Crees que sos juez de todos. Este mismo señor con quien tuve el último debate en un programa se fue a una remera que decía en inglés, yo soy ateo, por lo tanto, pienso. Decía esa remera en inglés. Y yo tenía que llevar una remera que diga, yo soy creyente, por lo tanto, soy bobo. Más o menos, ese es el mensaje, ¿verdad? Vamos a ver lo que dijo Jeremías. Y apréndanse de memoria estos dos versículos. Jeremías 9, 23, 24. Ya vamos terminando. Jeremías 9, 23, 24. Apréndanse de memoria. Así dijo Jehová. ¿Quién dijo eso? Palabra de Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría. Conocimiento. No se enorgullezca demasiado, ¿sabe? Muchísimo, ¿sabe? Entonces el tipo... Ni en su valentía se alabe el valiente. El poderoso, el que tiene poder. Poder. No sé quién fue que dijo que un poco de poder corrompe un poco. Y todo el poder corrompe totalmente. No sé quién fue un hombre que dijo en contra de la dictadura cuando uno se perpetúa en el poder. Un poco de poder corrompe un poco, pero todo el poder corrompe totalmente. Un hombre que estaba en contra de que una persona sea reelecta como presidente de una nación indefinidamente. Me parece que tiene un grado de verdad. Pero la Biblia dice que no se alabe el valiente, el poderoso, en su valentía. Ni el rico se alabe en su riqueza, dice. Más alabes en esto el que se hubiera de alabar. En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué tenemos que alabarnos o enorgullecernos de conocer a Dios? ¿Por qué? Eso es lo único. Mira, te van a saltar en la calle. Deme su champión, deme su cartera, deme su celular, ¿sí o no? O le mato, ¿qué haces vos? Le das todo. Y si te dice, deme su conocimiento, ¿cómo haces? No se puede robar conocimiento. ¿Quién te puede quitar tu conocimiento? ¿Quién? Nadie. Nadie puede quitar tu conocimiento. Lo que vos sabías, quedó acá en algún lugar. En alguna de las miles de millones de paneles que en nuestro cerebro hay, quedó ahí la información. Y es poder, la información es poder, el conocimiento es poder. ¿Cómo? ¿Cómo? Te accidentaste, te quedaste paralítico. Todavía tenés todo lo que aprendiste. Sin embargo, tus riquezas pueden perderse en una caída de la bolsa allá en Wall Street, ya se va al mazo. En una depresión se va al mazo tu riqueza. Conozco gente muy rica. ¿Verdad? Truman, ¿cómo se llamaba este rubio? Donald Trump, ¿verdad? En un día el tipo. Yo leí en una revista su testimonio. En un día, yo no sé cómo lo hace. Perdió todo lo que tenía y tres mil millones de dólares de deuda. Y salió de un edificio de 60 pisos en Nueva York que ya no era de él. Se subió en una limusina que ya no era de él. Y le dijo a su chofer que ya no era su chofer, pues perdió todo. Llevaba a casa. Y en la esquina, un borracho ahí en Nueva York, tirado ahí. Y le dice a su chofer, Donald Trump, pensar que ese hombre es tres mil millones de dólares más rico que yo. En un día. El poder, pregúntenle a más de uno el poder cuánto dura. El cariño de la gente, pregúntenle a los políticos cuánto dura. A Jesús, pregúntenle cuánto dura el cariño de la gente. A Osana, el rey de Israel. No, muchachos, mis reyes no son de este mundo. Se va y viene una semana después el mismo grupo. Crucifícale, crucifícale. Esa es la gente, eso somos nosotros. Hay una cosa que nadie te va a quitar nunca. Es tu experiencia con Dios. Es tu conocimiento de Dios. Es el fundamento de tu fe. La fe es tu mayor capital. Te puede faltar plata, amigos, contactos. Te puede faltar todo. Pero si tenés fe, hay esperanza. Pero podés tener todo lo demás y si no tenés fe, sos una bolsa que está tirada ahí en la pieza. Una persona que yo conozco, tiene mucha plata. Tiene mucha influencia a través de los contactos y amigos que tienen. De 30 días, hace más de dos años, de 30 días al mes, 20 días está en su pieza. De repente se para y se llama Miami, revienta la tarjeta y viene después de cinco días. A la cama otra vez por 20 días. Regala a todas sus empleadas su ropa otra vez porque no usa nunca. Si está en camisón todo el día. Perdió la fe. Perdió la fe. Así que acá hay gente que me dice, pastor, no tengo ni plata, no tengo ni trabajo, no tengo, auto no tengo, novia no tengo. ¿Tenés fe? Sí tengo. Qué bendecidoso, papá. Es cuestión de tiempo para que tu realidad cambie. Pastor, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, tengo. ¿Tenés fe? No, no tengo. Pobre tipo. Vamos a hablar contigo ya, vamos a levantarte. Te pregunto, ¿dónde puedes comprar fe? ¿Cuánto vale la fe? ¿Me explico lo que te digo? Cualquiera pues que oye esta palabra, cualquiera de cualquiera, rico, pobre, lindo, feo, cualquiera. Gloria a Dios por su palabra. Su palabra alumbra, su palabra hace entender lo simple, su palabra te activa, su palabra te desafía y su palabra te da el mayor capital. La fe es por el oír, el oír que la palabra de Dios, la palabra de Dios, te da la fe verdadera, la fe que te levanta. Hola, ¿eh? Oh, no. Hola. ¡Gracias! Oír que ребенecía, su palabra creed en la España.